Bueno, un hombre se debate, le comento, entre la vida y la muerte luego de sufrir un fuerte accidente vial que provocó que terminara desbarrancado. Debido al difícil acceso en la zona, los equipos de emergencia tuvieron que rescatarlo vía aérea. El helicóptero Halcón de la policía de Zapopan se activó ante múltiples reportes al 911 de un accidente donde una camioneta había desbarrancado en la carretera Saltillo a la altura de Xcatán. El hombre que conducía fue rescatado y después vía aérea lo llevaron hasta un hospital en condición grave de salud. En tierra ya lo esperaban bomberos, policías y paramédicos. Nos correspondió a nosotros en una unidad aérea hacer el traslado. Si no hubiese sido por el helicóptero hubieran hecho más de una hora de ese punto para acá, hicimos ocho, diez minutos cuando mucho. Los rescatistas comentaron que el lesionado tiene 35 años de edad. Se debate entre la vida y la muerte por las diversas contusiones que presentó. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.